En el día de la fecha se está realizando la fiesta campestre en la Iglesia Evangélica Suiza en San Alberto y la verdad que un día espectacular, mucha participación, la verdad que un día espléndido, la participación de la gente fue grandísima, así que en todo sentido muchas gracias a todos. Tenemos distintos juegos en el parque de la Iglesia, tenemos un castillo inflable, tenemos el dado, la colectividad alemana también va a hacer su actuación dentro de un rato, así que una tarde bastante completa para pasarla bien en familia y con toda la congregación. La realizamos una vez el año, siempre el segundo domingo de junio y la estamos realizando aproximadamente 40 años o más todavía. Tenemos cultos cada segundo y cuarto domingo del mes y siempre muy concurrida, la verdad que tenemos mucha participación de nuestros miembros. Se hacen mejoras en la Iglesia, en el predio, lo que hay que hacer como para que siempre estemos en buenas condiciones para así prestar también un buen servicio en la próxima fiesta. Tuvimos algunos años con lluvia, pero por lo general, la verdad que muchos años siempre de buena suerte y eso significa que la gente también siga participando. ¿Tienen prevista alguna actividad para lo que resta del año aquí en la Iglesia de San Alberto? No, por ahora no, siempre están los cultos, digamos, y algunas fiestas en las otras congregaciones que se realizan en Cuchilla, Oro Verde, Hipólito, también hay eventos donde es recíproco la participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!